Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Como cada jueves tenemos el segmento de belleza y siempre hay excelentes propuestas para ustedes mujeres. El día de hoy estaremos hablando sobre maquillaje, peinados y también outfit para que usted pueda lucir en las promociones. Se acerquen y sé que muchos estamos pensando qué podemos usar, será conveniente este tono por la ocasión. Y para ello tenemos el día de hoy, como cada jueves nos acompaña Marta Silva, quien es propietaria de Marta Silva Story. También tenemos hoy a un invitado especial, él es Snyder Guerrero, quien es estilista de Juan Brené Salón e Instituto de Alta Peluquería. Juan nos acompañó el día de hoy, nos está acompañando, pero está detrás de cámaras porque está preparando a todas las chicas que van a lucir el día de hoy, estos vestuarios, maquillaje y peinado. Bienvenidos, doña Marta, bienvenida. Sé que no nos acompañó en estos dos últimos juegos, pero sabemos que andaba fuera del país. Entonces, trayendo más opciones para todas las mujeres. Exacto, exacto, gracias. Gracias Margin por invitarnos a tan gustado programa. Pues como todo jueves estamos acá, en efecto no estuve los dos jueves anteriores, porque andábamos buscando todo ya lo de Navidad y lo de las promociones. Y pues acá estamos, a la orilla de Snyder, un excelente maquillista que tiene Juan Brené Salón. Gracias, gracias. Bienvenido a Snyder. Gracias, bienvenida pues Marta Silva, que tenía unos días atrás, no nos acompañaba, pero pues ahora aquí estamos. Gracias por invitar a este programa, buenísimo, y ahora vamos a mostrar lo que es nuestra producción que tenemos. No, me gusta muchísimo, saben que me encanta mucho que esté Snyder, porque Juan me decía cuando estábamos dentro de cámara, María, yo quiero que los chicos también muestren su trabajo y qué bonito que también les dé esa oportunidad. También doña Marta a veces manda, dice también que es su hija y trabaja con ella, y qué bonito el trabajo que realiza la fusión entre Juan Brené y también Marta Silva de Store. ¿Les parece que veamos las propuestas para que puedan comentar sobre el outfit, maquillaje y peinado? Claro, claro, claro. Doña Marta, bueno, usted nos puede asesorar en vestuario, en esta ocasión, los colores que más se usan, las tendencias. Bueno, las tendencias que se usan en esta temporada, normalmente les gusta el azul real, el azul rey, también les gusta a las muchachas ir de rojo, el rojo acá en Nicaragua es muy gustado, el rojo es el número uno en venta, después sigue el azul real, el negro, pero ya el negro va menos, el terracota, el gris, entonces el beige, el palo de rosa, que es un color nuevo acá en Nicaragua que se está usando, esos son los colores que tienen más tendencia ahorita para esta temporada y los tonos lisos. Los lisos porque para esta temporada de que vienen las nuevas promociones de los colegios y de los institutos, las muchachas van de tono liso porque se ponen por debajo de la toga el vestido y después cuando se quitan la toga ya ellas se quedan con su vestido. Tenemos a esta bella modelo, Snyder, puedes describirnos el maquillaje y peinado que me gusta muchísimo cómo luce con su vestido. Así es, el maquillaje en la cuestión de ojos lo cargamos muy poco, nos enfocamos más que todo en el labial, si ustedes pueden observar el labial es un tono rojo y eso dramatiza bastante el maquillaje. Ahora vamos con el cabello, el cabello es un semi recogido, un entrenzado, si podemos enfocar la parte de atrás, es un entrenzado que eso puede servir si lleva birrete al inicio de la graduación y luego para la noche también le puede servir, ¿por qué? Porque ya está elaborado todo el cabello. E ideal para las invitadas. Exacto, también, aquí la vemos a la joven, ella es una talla L o XL, dependiendo si el vestido es talla grande, a ella le quedará el L, la vemos en un vestido alineado con un corte abajo en corte A, le hace ver muy bonita la figura y lo importante es que este vestido está con el 50% de descuento, lo tenemos en Plaza Paseo en Masaya, así que no pueden decir de que no van a comprarse un outfit nuevo para esta temporada que viene de graduaciones porque en Marta Silva Store, ubicado en Plaza Paseo en Masaya, tenemos toda la tienda al 50, al 70 y al 80% incluyendo este vestido. Excelente, doña Marta Snyder, vemos cómo luce el cabello, pero también podemos hacer un recogido como el que ando yo. Por supuesto que se puede hacer, por eso es que tenemos también un paquete para las graduadas, tenemos un paquete especial porque si la chica desea llegar antes de la graduación, arreglarse, se puede arreglar y luego ir a su graduación, regresar al salón y hacerle el recogido que desee, ya dependencia del vestido. Igual podemos retocar lo que es el cabello y retocar el maquillaje, ese es un paquete especial para las personas que se van a graduar. Igual los caballeros también, no solo las chicas, los caballeros también pueden llegar a cortarse su cabello, ya sea barba, peinarse también, el mismo paquete tenemos para ellos. Y maquillarse también porque los varones se maquillan, se maquillan las ojeras, se echan un poquito de color, ya se compone la barba y todo eso lo ofrecen Juan Brenes Salón. También hay que consentirse, bueno ustedes caballeros tienen que consentirse. Traemos otra propuesta, le vamos a presentar a esta bella modelo, bueno el mismo, el tono igual pero otro diseño, igual el maquillaje peinado distinto para que nos puedan describir doña Marta y Esna. Bueno, ahorita les vamos a describir un vestido bastante bello, bastante precioso, bastante reutilizable el vestido, es un vestido extraple, si ven en la parte frontal lleva unas piedras que son bien sutiles, las piedras son del mismo color del tono del vestido y abajo cae en una degradación, que es un vestido yo diría como para una princesa, solamente para no cargar el vestido le pusimos unos pequeños aretes para complementarlo y también está en 50% de descuento en Plaza Paseo en Masaya. Él va a describir el peinado y el maquillaje de la modelo. Sí, como podemos observar el maquillaje es totalmente natural, no es algo cargado porque lo que queremos mostrar es que las chicas pueden cargarse su maquillaje, ya sea si van a una fiesta, porque no solo fiesta, también pueden ir a una cena, entonces hay que variar eso, si va a una cena tiene que ser un maquillaje súper natural, ya es una fiesta, es un maquillaje muy cargado, más cargado. En cuestión del cabello, el cabello ahí lo podemos ver que ya es un recogido, un recogido súper elegante que le da elegancia con el vestido, hace un conjunto muy bonito, y podemos ver los aretes que se le pueden apreciar ya que el recogido le da la información, le resalta. Le resalta sus aretes que ella lleva. Con el vestido que anda, bueno, ustedes dos nos pueden dar esta observación o recomendación, también podemos lucir el cabello suelto y se vemos. Sí, sí, ese recogido que ella anda tal vez lo enfocan, muchachos, para que el público lo vea, para que se tenga una mejor percepción de los tipos de peinado y de los tipos de moñas que hacen en Juan Brenes Salón, miren qué lindo, es un tipo como un moño de helado, como un moño de helado que tiene ella, y ella se lo puede poner tanto antes, ahí está, tanto antes como después de su graduación, es espectacularmente precioso. Qué bonito es, Nadia, realmente, bueno, Juan se luce en Doña Marta, me gusta mucho como se aprecia también el maquillaje peinado y vestuario, vamos a llamar a la otra, bella modelo, también es un tono azul que se ve preciosa, pero esta es otra propuesta para que ustedes lo puedan lucir, bueno, alguien que sea más conservadora como yo, creo que también le quedaría muy bien. Exacto, aquí tenemos a una linda chica que le pusimos un yonsuit, perdón, el yonsuit lleva chaquiras en la parte frontal de la misma tela, del mismo color, perdón, de la tela, le pueden ver que lleva unas mechitas en la parte posterior del busto, y ahí la tenemos con un cabello suelto, con un cabello suelto, con un pequeño embombado en la parte de atrás y con un fleco bien precioso, y adornándolo siempre con unos aretes espectaculares. Este también está en Masaya, con 50% de descuento en Plaza Paseo en Masaya. ¿Snyder? Así es, así como decía ella, este es un cabello súper suelto, una onda súper relajada, que están de moda, bastante a la vanguardia. El fleco, ya como les explicaba, se les puede estar retocando después de su graduación. Este cabello puedes usarlo con el birrete y ya después de la noche. Si no quieres llegar al salón a retocarte, este cabello te funciona con la toga, el birrete, antes y el después, con el vestido de Marta Silva. El maquillaje me gusta mucho, se ve natural. Sí, los maquillajes más que todo son más naturales, porque recordemos que no puedes ponerte a la hora de tu graduación con un maquillaje demasiado cargado. Hay que, hay que, cada cosa con su cosa, ¿no? Sí, claro. No, no, así es, así es. Y bueno, qué bella, me gustan muchísimo las propuestas que nos presentó en este bloque. Y lo otro es recordarle que no solamente le estamos presentando estas opciones de maquillaje, peinada y vestuario para quien se va a graduar, sino para la mamá, para la hermana, bueno, para quien vaya a participar o vaya a festejar a un joven o a una joven, bueno, que se va a graduar en este 2019. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más propuestas para todas ustedes. Ya volvemos.